Hola, hola, ¿qué tal? En este video quiero compartirles mi experiencia con la nueva actualización de la pegadalera de este dispositivo aunque estas actualizaciones fueron implementadas una actualización antes bueno, pues ahora ya la tengo a la más reciente ya instalé la librería es una muy buena experiencia es muy fácil actualizar es muy fácil respaldar tus presets la verdad que quizá más adelante haga un video de eso cuando tenga las herramientas adecuadas para grabar de una manera correcta pero bueno yéndonos a la actualización más nueva solamente agregó algunas correcciones a bugs menores no dice cuáles son y en la actualización anterior que bueno, pues está incluida en esta misma debo destacar algunas cosas se upgradeó el USB audio ahora se supone que está más más apto para grabar aunque yo no lo he podido echar a andar el DAW no me lo reconoce entonces no sé no sé si sea un problema de software no sé qué puede hacer pero bueno, se agregaron también 6 efectos nuevos al módulo DST se agrega también el Patch Pan a los Patch Settings y aquí vienen las mejoras más importantes el cambio de preset ahora los botones ya no se quedan prendidos todos como estaban de fábrica eso podía ser desconcertante porque de repente si no veías la pantalla no recordabas en qué preset estabas entonces ahora sí no hay pierde solamente se ilumina el botón del preset que tienes seleccionado otra cosa destacable y para mí la más importante arreglaron el delay el delay me presentaba un problema a mí en particular leí en algunos foros que algunas personas tenían ese bug a veces el delay voy a hacer un acercamiento a veces el delay no presentaba repeticiones después de que lo apagabas en este caso presionando el botón de control yo lo tengo asignado ahí entonces se cortaba de golpe a pesar de que tenía el botón trial encendido ahí se puede ver que está encendido entonces ya ya solucionaron eso o bueno por lo menos a mí se me solucionó ya con con la actualización ahí está vamos a hacer una prueba vamos a grabar un poquito la guitarra que estoy usando es una pacífica pacífica 012 blanca nada más para que se vea ahí está voy a grabar un poquito ahí está el sonido limpio sin delay lo voy a poner como se puede notar ahí lo apague y la repetición persiste eso se suponía que debía de hacerlo de fábrica pero en mi caso no lo hacía a pesar de estar encendido el botón trial y esa es otra muchos no lo encendían y por eso mismo no no se los hacía entonces ahí está hagámoslo de nuevo bueno bueno pues ahí está ahora sí funciona de la manera de la manera correcta y bueno este es todo por este video la guitarra está conectada directamente a una una interfase Behringer solo recordarlo intenté usar usar la la pedalera como interfase pero el programa no me lo reconoce ya descargué el software entonces no sé no sé dónde puede estar la falla el programa es el Reaper 64 entonces no sé dónde puede estar la falla pero bueno si si la encuentro luego luego lo mencionaré si hay que hacer alguna configuración ahí especial y en fin espero que este video haya sido de su agrado y que haya sido de ayuda y si tienes tu tu dispositivo aún sin actualizar pues si te conviene si te conviene actualizarla lo antes posible hasta luego